Franciscano, saludo de paz y bien para todos ustedes, los jóvenes de la red de liderazgo juvenil de nuestra institución, Colegio Franciscano San Luis Rey. Yo tengo pena conmigo mismo porque a mí me hubiera gustado crecer con ustedes, haber hecho una buena amistad con ustedes, haberlos acompañado en este proceso de liderazgo de sí mismos, de liderazgo de los demás y de liderazgo para transformar el mundo. Yo espero que ustedes todos estos valores que reflexionaron, que experimentaron en ese proceso de formación de liderazgo juvenil los lleven en el corazón. A eso yo le llamo inteligencia espiritual. Los quiero muchísimo, les deseo muchos éxitos y hubiera querido estar con ustedes en esta celebración, pero por motivos de nuestra institución y de situaciones personales no los pude acompañar. Mi bendición, los quiero muchísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.